Esta mañana la visita del secretario de CEDER, Héctor Padilla. ¿Cómo estás, secretario? Hola, pues muy buenos días, con gusto estar aquí con ustedes. Le decíamos que ya lo extrañábamos. Yo también las extrañaba y extrañaba el público, entonces aquí estamos para platicar el día de hoy con muchísimo gusto. Porque se están haciendo cosas importantes y una de estas fue la presentación de este libro que tengo en mis manos, secretario. Se presenta este libro el jueves pasado en la FIL, por un buen equipo de la gente que participó en su elaboración, incluyendo a José María Muriá, que prologa el libro. Ricardo Villanueva, que encabeza un equipo importante de académicos e investigadores de la Universidad de Guadalajara, que son los que fueron integrando mucho de la información. Y ya es una aproximación a evaluación de políticas públicas sobre el campo de Jalisco, líneas de política y resultados. Resultados económicos, resultados en empleo, resultados en los jóvenes, en las mujeres, el desarrollo en diferentes regiones. Es una acción que ya nos aproxima a lo que podemos tener como acción de gobierno de este periodo de Juerga Aristóteles. ¿En qué abona el tener el registro? Sin duda, podría decir que las nuevas generaciones en la administración pública sepan y hay un registro de lo que se está haciendo. Pero es un libro que tiene el acceso para todo el público. Cualquiera puede leerlo. Cualquiera puede leerlo. Está escrito en términos entendibles. La estadística hay que hacerla simple para que la gente la entienda fácilmente. No es complicado. Y nos da cuestiones interesantes, como primero el hecho de seguir consolidados como el gigante oralimentario de México. Y eso es con información de Zagarpa, de Inegi y de Hacienda, fundamentalmente. Hay otros dos datos que son muy importantes. Tradicionalmente, por la actividad de la industria tequilera, el tequila ha sido el producto que mayor se exporta en valor de Jalisco al mundo. Y ahora ya está cambiando. El bloque de las berries supera al valor de las exportaciones del tequila. Esa es una enorme noticia. Digo, a lo mejor la cantidad es menor, claro. Conocemos en cuanto a volumen. No, el tequila crece. El tequila crece, pero lo supera el bloque de las berries. Exacto, en cuanto a crecimiento. O sea, mayor volumen de exportación en valor de las berries en relación con el tequila. Y es un fenómeno relativamente reciente con una serie de ventajas. O sea, la industria tequilera nos da orgullo, nos da cierta identidad. También hay que reconocer que las industrias más importantes ya son de capital fuera de México, en el caso del tequila. La industria de las berries nos da la participación de miles de productores, generación de miles y miles de empleos. Es la que más empleo genera en el campo. Nos da más salud, más bienestar. Oiga, ¿y qué pasa con esos productos que aparte tienen registro de origen o denominación de origen como el chile y ahualica? Que no han podido todavía concluir... Estamos en la etapa final con el INPI, el Instituto Mexicano de Protección Intelectual, previo a la autorización definitiva. Pero yo creo que vamos a transitar y sería la segunda para Jalisco. O sea, no hemos dejado un solo segundo de este tema que es importantísimo para Jalisco, pero también para México. Porque así como tiene valor el tequila, como tiene valor las berries, creo que tenemos muchísimos productos y creo que son siete o nueve los que están en ese proceso. No, hasta ahorita es solo el chile y ahualica y tenemos otras zonas bajo estudio. Por ejemplo, la raicilla, los equipales de Sacualco, el queso de Quitupan, donde se complica la ruta de las denominaciones de origen porque tiene un protocolo muy estricto donde algunas partes no las cumplimos. Entonces hay otra ruta que es generar marcas colectivas, también bajo el diseño del INPI que permite que este tipo de productos tengan un sello importante de identidad y se convierten en instrumento las denominaciones de origen o marca colectivas de desarrollo económico. Se le da mucho más valor al producto porque facilita que tengan un gran prestigio en el mercado. Al tener prestigio en el mercado, la gente los demanda, pagan mejor y desde luego una mejor paga debe de llegar hasta la parte primaria, el origen del producto. Y que este año también se habló mucho del aguacate y aquí también están plasmados algunos datos. Hay datos importantes del aguacate en cuanto a la estadística de crecimiento que es impresionante. Vamos, los últimos tres años hemos ido duplicando el volumen de producción y de exportación. Es otro de los productos que tiene una gran expectativa para nuestro estado. Se va moviendo mucho la parte productiva en la parte de empleo. Por ahí viene otro tipo de información donde somos el estado que más crece en empleo rural en México. Empleo rural formal. Esto es incorporado al seguro social y somos el segundo estado que demanda empleo temporal en el campo. La parte de empleo rural es tan importante que Jalisco, salvo la región norte, el resto del estado tenemos prácticamente suficiente oferta de empleo para la gente. O sea, no tenemos ya desempleo en el campo salvo el que no quiere encontrar trabajo, que también hay de repente este tipo de fenómenos. Pero la oferta de empleo es abundante. Hay una parte importante en algunas épocas del año donde tenemos que mover gente de otros estados de la república para poder satisfacer la demanda del empleo que tenemos en el estado. Y ese empleo bien pagado, aunque hay que aceptar que nunca es suficiente el bien pagado. Pero es bien pagado en relación a otro tipo de actividades. De hecho, el agricultor se ha metido a este nuevo cauce de hacer negocio, esta agricultura por contrato, este no explotación de los trabajadores, el de adquirir mayor maquinaria, o sea, industrializarse un poquito más para sacar mayor provecho por hectárea. ¿Ha podido entender este camino? Yo creo que la gente ya la entendió y además entusiasmó, o sea, la gente va percibiendo que tiene oportunidades de hacer negocio en el campo. Haciendo las cosas bien, primero con productos que el mercado demanda. Y hay toda una oferta de productos que el mercado está demandando. Haciendo las cosas bien. Haciendo las cosas bien desde el punto de vista técnico. Haciendo las reglas que son obligadas, la parte sanitaria, la parte de inocuidad. Hay mucha gente, sobre todo jóvenes, que están diseñando marcas. Hay un caso excepcional que podría ser de los últimos, muy identificados, un joven aquí, Tlajomulco, en un pequeñito espacio de terreno, un cuarto de hectárea. Sí solicitó el apoyo para un sistemita de riego y su proyecto fue producir lechugas orgánicas. Pero él produce, diseñó su marca, cumplió los requisitos que se demanda en Coprizjal, la propia Senacica con nosotros. Y ahorita está vendiendo un chavo dos mil lechugas a la semana que le dan una utilidad de cinco pesos por lechuga. Son cinco por dos, diez mil pesos a la semana, cuarenta mil pesos al mes. Pero apenas tiene cuatro meses y el mercado le demanda más y más y más. Este muchacho estará produciendo a fin de año, perdón, a la mitad del próximo año, probablemente algunas veinte mil lechugas a la semana. De las dos mil que comentó que está ahorita. En un pequeño espacio, porque es un cuarto de hectárea, donde solo requiere un semi-invernadero, sistemas de riego, de precisión y mucha dedicación y creatividad. Entonces el mercado da para todo. Sustentable de producción también. Es simplemente como casos, y es un chavo que no es del campo, sino que es de aquí de la ciudad de Guadalajara, se fue por ahí a la orilla de la zona metropolitana, encontró un terreno, Juan se llama, y está teniendo un excepcional éxito. Pero así como él, son muchos los que están en el negocio. O sea, el campo está convirtiéndose otra vez en un espacio atractivo para las nuevas generaciones, haciendo cosas diferentes. Y que a lo mejor Juan lo hizo de manera individual, pero también mucho éxito con las cooperativas. Las cooperativas y luego la parte de comercialización está dando un fenómeno interesante. Las empresas que comercializan se están convirtiendo en integradoras. Por ejemplo, el caso de las Berges, porque son muchísimos, son miles. La comercializadora integra a decenas o cientos de pequeños productores. Y estos van, la comercializadora integra al productor y llega al mercado. O sea, es una cadena muy corta. Ya no hay más intermediarios. Esto hace que las ganancias que da el mercado final se repartan en una forma más justa y llegan a los productores y de los productores a los empleados, a los trabajadores. Y nos da un fenómeno interesante de mejoramiento del ingreso y de mejor condición de bienestar. Por eso el libro es Desarrollo Económico y Bienestar. Ay, lo que sí, secretario, es que sigue uno yendo al mercado y nos venden el kilo de uva a 70 pesos. Y pareciera que estos productos siguen estando lejos de nuestra mesa en el día a día. Qué bueno que al productor le llegan estos compradores con un buen precio. Pero para la mesa de los calicienses, aún siendo el gigante agroalimentario, pareciera que no puede aterrizar. Mira, yo creo que la cuestión de los precios los determina el mercado. Hay mucha demanda, el precio se mueve a la alza. Pero tenemos un privilegio. Nosotros percibimos los precios no tan accesibles en el mercado. Y los tenemos al alcance de la mano. Quiere decir que los que están más lejos, las condiciones de precios son muy diferentes a las nuestras. O sea, precios mucho más altos. Nosotros aún en esas condiciones tenemos precios accesibles. En algunos momentos precios muy bajos. En otros sube demasiado. Hay que saber comprar. En el momento de... Así es. Y los martes siguen ustedes con sus espacios. Y nosotros continuamos con el proceso este de Jalisco Produce, Jalisco Consume, acercando productos de altísima calidad, porque no es lo que sobra. No, son productos de alta calidad que en lugar de irse al mercado exterior o a la red de supermercados, llegan a las colonias marginadas con la gente. Y la gente tiene la posibilidad de comprar muy buen producto a precio realmente muy, pero muy bajo. Hay que aprovechar y saber comprar definitivamente. Secretario, le agradecemos mucho que se haya acordado de nosotras otra vez. Recuerde que esta es su casa. Y aquí lo esperamos nuevamente. Muchísimas gracias. Y les dejamos para que le acerquen al público 50 ejemplares y veremos si hay necesidad más. Podemos platicar para acercar otro número adicional. Le parece, secretario, que durante toda la semana estemos apuntando precisamente a nuestra audiencia a quien se quiere llevar esta nueva edición de El Gigante Agroalimentario y el próximo viernes tener ya todos los ejemplares para podérselos entregar. ¿Le parece? Y muchísimas gracias por la atención. No, gracias. Muchas gracias. Así que vayas comunicando 3030-5307. La pausa, regresamos.